28 de un 28.54 viste como va subiendo un solo punto porcentual en el 2012 en el 2012 un 29.75 en el 2017 16 un 30.41 hay también un punto verdad en el 2020 que es donde empieza ya nuestro problema de un 30.41 dimos un salto a un 44.71 y ahora en febrero recientemente aumentó ya casi 10 puntos porcentuales porque fue un 53.4 recuérdate cuando tú le resta los 800.000 ya te ha restado claro es porque se decía que era un 70 y corrigieron no los 800 y tantos mil y pico del exterior no entran ahí no cuenta porque no son 53.4 pero oye luego de la pandemia cuando nosotros entendíamos que se tenía que reducir esa tasa de un 44.71 saltamos un 53.4 así que hemos ido en aumento pero esto fue trepitoso habría que ver bolito digo porque el promedio de elecciones municipal en el continente es altísimo y esta fue nuestra primera elección neta municipal yo creo que esta es la oportunidad para uno poder rectificar y ajustar el baremo dejando atrás el quiebre del 2020 si lo queremos ver de alguna forma tenemos que esperar que esto se reajuste yo vine ahorita que se va a reajustar no te preocupes las elecciones del 2020 municipales no son referencia de ninguna naturaleza no pero primero porque por por el hecho de que hubo la situación en febrero claro y en marzo estaba en la pandemia es decir no es referencia ahora cuánto votó ahora en febrero en febrero no oye en febrero esta es la referencia oye oye en febrero exactamente de un padrón de 8 millones 105 mil 151 fueron y votaron 3 millones 375 mil 587 pero la abstención a diferencia de la pandemia en el 2020 que fue de un 44.71 se disparó a un 53.4 déjame hacer una pregunta cuál fue la última abstención de una votación donde tú tuvimos junto a la congresional y no congresional y municipal de junta eso es el tema oye ahí tienes razón lo que tendríamos que comparar es eso en el 16 fueron todas juntas claro es para atrás que vamos es para el 12 es el 12 mira esta de ahora son las referencias porque primero ayer no había problema de pandemia no había problema de ve cogiendo para la media aritmética para la media aritmética que hay que dividir entre dos ya tenemos compilados 53 arrancando que por cierto la última vez ese trabajo del periódico hoy cuando te dice que el padrón tiene la referencia tiene que ser con la última junta la del 16 la del 16 8 millones 105 pero ahí no te está descontando los 800 mil votantes del exterior que en las municipales no podían votar no podían votar te da 7 20 cuando tú lo cuentas te voy a decir ¿cuánto tiene el padrón actualmente Feli? tiene 8 millones 60 mil personas 8 mil 8 millones 8 millones ah bueno es cierto aunque quizás ellos dieron el dato porque se corrigió porque recuerden que los primeros días cuando terminó las elecciones tuvimos una obtención de un 70 y se corrigió entonces porque el 70 lo marcó el primer boletín del distrito nacional que marcaba 70 entonces hay 12 pero además mira una cosa y ciertamente en Santiago y en los grandes sitios estadísticamente hablándote lo correcto ahora estadísticamente es para saber lo que será para el futuro que sumemos no que sumemos las elecciones municipales y las de ahora hagamos un promedio esa es esa va a ser realmente el nivel de abstención otro dato importante que no sé si se ha observado en el día de hoy en esta mesa es que luego de que en el 94 tras la crisis ya para el año 96 ya cuando fuimos a las elecciones que volvió porque en el 94 en la crisis los candidatos fueron Peña Balaguer Peinado Peinado en el 96 que fue Peinado en el 94 fue Peña Balaguer y Bosch Peña Balaguer y Bosch ya muy decaído exactamente si tuve un lazo ahí oye la primera vez que fuimos con un escenario de segunda vuelta hubo una segunda vuelta pero cuando Danilo fue con con Hipólito en el año 2000 Hipólito por escasos puntos porcentuales no se fue pero Danilo no quiso hacer la segunda vuelta y Balaguer le dijo que no contaban con sí porque los dos sacaron el partido reformista 700 mil y tantos votos los dos pero el PLD ganó ligeramente por encima del partido reformista por el BIS exactamente pero cuando fue donde Balaguer ya Hipólito tenía su chiva y Balaguer le había dicho que no podía apretar su sombrero dos veces porque ya ese Guillermo Moreno que estaba lo había maltratado lo había maltratado lo persiguió que por cierto yo siempre he escuchado la historia Ivón y yo y aquí Luis dije que cuando fue el Aguacil el Ministerial a la puerta de la de la Máximo Gómez 25 el guardia le dio al Ministerial con el acta de que para de que para notificar de que abrió la puerta y que entra al Ministerial y todavía lo están buscando ella en la Gómez para abajo fue la carrera que le dio el guardia Alfredo cuando Guillermo Moreno fue de que llevaba una citación a Balaguer que ayudó al PLD a llevarlo al poder fue quien lo recomendó dos noticias que tenemos número uno primero la noticia número uno es que Participación Ciudadana Participación Ciudadana acaba de confirmar una casa de logística en la circunción número dos y una noticia que lamentablemente no nos llena de ninguna alegría eso y el hecho ocurrido en Herrera en estos momentos dice que Pavera Antonio Rivera fue herido de bala frente al hospital de Herrera del centro tenemos precisamente a Francisco Marte desde Santo Domingo Oeste para que nos dé información sobre esto adelante Francisco que bueno si buenas tardes hola como están bien hermano adelante bueno la información es que fue herido de bala el joven Pavera Antonio Rivera hermano del aspirante a diputado por la fuerza del pueblo Huaca Rivera y este regidor y fue herido supuestamente por un grupo de personas que fueron al lugar frente a la escuela Duarte de Herrera frente al hospital de Herrera con el regidor electo apodado McClain esto es un incidente que sucedió hace aproximadamente 15-20 minutos y está ingresado en el hospital de Herrera pero en qué circunstancia cuál fue la circunstancia tú sabes bueno según estuve hablando con el herido que está en la sala de emergencia me dice que ellos supuestamente tuvieron discusiones políticas por algunos grupos de WhatsApp pero el regidor se presentó al centro de votación donde él estaba al frente del hospital de Herrera y sin mediar palabra con un grupo de sujetos le emprendieron a tiros esa es la información que él me da bueno pero y está entonces está en el hospital pero está fuera de peligro según tú está fuera de peligro tiene dos tiros uno en cada pierna tiene un tiro y uno se le quedó dentro del pie y le van a operar ahora bueno gracias gracias Francisco por esa información Francisco Marte desde Santo Domingo Oeste mira tú sabes que yo estoy publicando en la página mía yo le estoy dando seguimiento hay muchos centros de compra de cedro son muchos los reportes y lo están grabando lo están subiendo a las redes él destacó uno ahora pero ese que él le destaca lo dice lo tiene documentado participación ciudadana porque vamos porque es diferente la gente sube la gente dice cosas pero no te lo documenta ahora cuando vemos que participación ciudadana después de confirmar la existencia de casas de campaña en varios centros electorales ya la cosa y destacan incluso destacan incluso que la escuela Santa Malta de Cristo Rey ahí dice que una casa de logística que estaba claro no solo perdónenme no solo la confirmaron sino que la documentaron y por supuesto la llevaron a la justa una pregunta una pregunta inocente de este pobre hombre de Yaguate al venir de Yaguate de Medrano vecino de Tata Medrano cuando estábamos en desgracia los dos en palizaco en palizaco allá hay una pared se consiguió para tirar pero ahora que son millonarios los dos no es problema los dos no cuántas líneas cuántas líneas de la pared cuántas líneas 8 8 se repara